He venido a destruir o ya que nadie pudo hacerlo para limpiar esta escoria del magnífico universo He causado sensación en fans, me llaman Goku Black Porque interiormente ya solo tengo oscuridad Nadie sabe de donde vengo, solo quiero destruir Solo conocí a un Saiyan que intentó enfrentarse a mi Parecía llamarse Trunch pero decidió huir He avisado a uno parecido a mi Unos dicen que soy Goten pero mucho más mayor Otros que he sido creado para armar la destrucción Otros piensan que soy Goku el original de ese planeta Vegeta En incógnita dejo mi creación Solo saben que duplico el poder de mi combate Cuanto más sufro los golpes aprendo de sus ataques Los humanos son escorielos, tengo que eliminar Ya no existe salvación ni algún poder que te rescate Mi poder se ha duplicado, ya no habrá alternativa Disfruto siendo hermano y acabar con sus vidas Mira, digan lo que digan, creo que soy el perfecto Guerrero del infierno usando mi punto de mira El planeta tierra tiembla cuando ven aparecer Esta fuerza oscura y fuerte Empieza a sudar cuando aparezca Goku Black Porque es tu suerte la que te va a poder salvar Aunque la probabilidad es prácticamente nula Es como soñar con vencer al mal Cuando se refleja en mis ojos la luna El planeta tierra tiembla cuando ven aparecer Esta fuerza oscura y fuerte Es mi territorio como ahora este estribillo Brillo con las estrellas junto a mi anillo Mi objetivo era destruir muchos planetas Pero ahora voy buscando a ese hijo de Vegeta Asorbo energía, por eso tú no voló Ni usó Super Saiyan 2 Solo lucho con su espada, date cuenta Todo seguidor lo entendería Este nuevo supremo Kaiosama lo crearía No puede ser androide ya que está usando su quilla A raíz de ahí, déjame aquí tu propia teoría El planeta tierra tiembla cuando ven aparecer Esta fuerza oscura y fuerte Empieza a sudar cuando aparezca Goku Black Porque es tu suerte la que te va a poder salvar Aunque la probabilidad es prácticamente nula Es como soñar con vencer al mal Cuando se refleja en mis ojos la luna El planeta tierra tiembla cuando ven aparecer Esta fuerza oscura y fuerte Es mi territorio como ahora este estribillo Brillo con las estrellas junto a mi anillo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Viva Angel Music! Rap de Black 2016 ¡Uh!